Gracias por seguir con nosotros, vamos a continuar con más información y yo quiero de verdad agradecer, siempre que hablamos y abordamos temas que tienen que ver con la salud, para mí es muy satisfactorio, porque entonces estamos hablando de temas de prevención y mira que ahorita tenemos muchos temas de prevención de los que quisiéramos abordar, pero hoy nos queremos enfocar en uno particularmente porque ya está próximo, porque ya es en próximos días, es la primera jornada nacional de salud pública, es la primera feria de la salud, vamos, para que podamos todos entenderlo de una forma más rápida, que ya está en unos días y yo quiero agradecer de verdad mucho a mis invitadas esta mañana para que nos platiquen un poquito de lo que nos espera en esta feria de la salud, agradezco mucho a Miret Elías Camacho, ella es responsable de estilos de vila de la jurisdicción sanitaria número 3, que tiene cabecera justamente en el municipio de Celaya, pero que comprende a varios municipios de la región, ocho municipios para ser exactos, gracias, muchas gracias Miret por estar con nosotros esta mañana y agradezco también a Janet Martínez Franco, ella es coordinadora de promoción de la salud del municipio de Celaya, muchas gracias Janet, gracias de verdad por acompañarnos. Chicas, platíquenos de todo este trabajo que previamente ya se está haciendo para que la feria de la salud sea una realidad en esta zona de Celaya y la región, y qué vamos a tener en ella. Miret, creo que a raíz de la contingencia sanitaria por la COVID-19, y lo platicábamos antes de entrar al aire, creo que debimos, al menos así imaginamos que tuvo que ser, debimos entender la importancia de la prevención, de la prevención de cualquier enfermedad que usted me diga, debimos haber hecho conciencia de que tenemos que tener un sistema inmunológico reforzado, que tenemos que hacernos estas revisiones de papanicolau, de mamario, en fin, porque se nos puede complicar cuando llega un virus como este, como el SARS-CoV-2 y nos ataca. Tú, estando ahí en la jurisdicción sanitaria, ¿sí entendimos los ciudadanos el mensaje? La verdad, y me voy a adelantar, yo creo que no. ¿Tú qué dices? Mucho de eso. Creo que lo que vivimos estos dos años y medio, casi tres años ya, 2020, que iniciamos, precisamente el área en la que estamos, Janet y yo, se llama promoción de la salud. Esta es la educación de la salud para la población. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Ir a dar sesiones, talleres, orientaciones, explicarle a la gente, por ejemplo, esto de COVID, fue lávate las manos así, dime cuánta gente se sigue lavando las manos como debe ser. O que se las lave, punto. O que lleguen de la calle y se las lave. O sea, ya deja tú si se las lava bien. Que se las laven cuando llegan de casa. Lo hicieron creo que en esos días de COVID y... Por ejemplo, desde antes de COVID manejábamos mucho lo que es el estornudo de etiqueta, con lo que es desde influenza o desde cualquier enfermedad respiratoria, llámese una gripita, creo que a nadie nos gusta enfermarnos, sentirnos mal, el cuerpo cortado. O sea, independientemente de lo que es o fue o seguirá siendo COVID, el hecho de tener una enfermedad respiratoria debería darnos la cultura a todos de no voy a enfermar al que está al lado de mí, voy a tener el respeto, yo me voy a poner cubrebocas. Pero precisamente estas jornadas nos permiten reafirmarle a la gente, o sea, no porque ya pasó o porque hay menos casos, quiere decir que debemos dejar esos que debieron convertirse en hábitos, que no se convirtieron porque no se están aplicando. Y esto da la pauta, reconocer esta situación, saber que existe esta situación da la pauta a la realización de eventos como estos, como la Feria de la Salud, para referendarnos y decirnos de nueva cuenta, que es la parte que le toca a la autoridad, decirnos de nueva cuenta que debemos seguir cuidándonos porque la situación no acaba y por qué no, porque llegó COVID y ya se está bajando de casos, significa que ya entonces la salud está garantizada para el resto de la vida. No ocurre así. Y entonces, insisto, pues ahí es donde entra una Feria de la Salud en el que tendremos, ya nos adelantaba Emired, pues varias cosas. Janet, platícanos un poquito de lo que habrá en esta Feria de Salud. Repítenos la hora, el lugar, la fecha, todo. Bueno, la Jornada Nacional de Salud va muy, muy enfocada precisamente a lo que hacen todas las unidades de salud de un primer nivel de atención en nuestro municipio. Nosotros tenemos 19 unidades y en todas las 19 unidades se van a estar ofertando los servicios que siempre hacemos normalmente todos los días del año. Ahora, en esta jornada, va muy enfocada precisamente a la educación para la salud. Nosotros primero necesitamos tener una población informada, concientizada para que pueda tener un cambio de conducta. Si la gente no ve que algo es importante para el autocuidado de la salud, no va a ser algo que él normalmente va a hacer en su vida diaria. Por eso, esta jornada nosotros vamos a estar trabajando mucho lo que tiene que ver con educación para la salud por medio de orientaciones, sesiones, talleres, ¿sí? Para que la gente comprenda que eso es importante, el por qué cada seis meses o cada año tengo que ir a hacerme una detección de mamá, de papá Nicolau, de enfermedades crónicas degenerativas, hasta el autocuidado de nuestra salud bucal. O sea, es exacto. O sea, todo eso dentro de la gama de actividades que vamos a hacer en el jardín este día próximo, domingo 16 de julio, ¿sí? Es ya este domingo que viene. Es este próximo domingo y vamos a iniciar a las 10 de la mañana y vamos a concluir a las 4 de la tarde nuestra atención al público. En ese lugar, en el jardín frente... Bueno, ahí nos van a ver. Esperamos que vayan todos, ¿verdad? Y o todos los que quieran o los que estén interesados en hacerse algún tipo de detección de las que les voy a comentar. En este caso vamos a tener la coordinación de crónico o el programa del hombre y del adulto mayor haciendo las detecciones de diabetes, de hipertensión, viendo y valorando también su estado nutricional, dando orientaciones. Algo muy importante es el consumo de los alimentos con los etiquetados, que luego ni siquiera sabemos... Los sellos. ...qué es lo que estamos consumiendo. Exacto, los sellos. Ahí nos vamos a dar oportunidad también de mencionarles todo eso, porque es importante que la gente sepa también en qué es lo que está consumiendo. Es que a veces ni siquiera sabemos... Exacto. ...qué son esos sellos. Vemos el hexágono, creo que es una... Sí. Y decimos, bueno, ¿y eso qué? Ahí dice dos sellos. Sí. Es que para la prevención de las enfermedades nosotros necesitamos también información previa, porque la diabetes nos surge de algo así como que, ¡ay, ya tengo diabetes! O sea, no. Viene de la correcta alimentación, también viene de tu activación física y también de lo pendiente que estás de checar tu salud. O sea, ¿cómo estoy? ¿Cómo ando? Sí. Entonces, eso es lo que pretendemos en esta jornada y es lo que pretendemos todos los días dentro del primer nivel de atención en las unidades de salud, que la gente esté informada, que se interese por el autocuidado de la salud y qué hacer para ir caminando brillantemente por la vida, sintiéndote bien, que a final de cuentas eso es lo más... Dentro de nuestra vida es algo de mayor importancia, que te sientas bien físicamente y mentalmente. Hablando también de eso, también van a estar todo lo que tiene que ver con salud mental. Nosotros necesitamos que la gente esté informada acerca de la prevención de la violencia. ¿También? Sí. También que esté atenta sobre lo que tiene que ver con las enfermedades bucodentales. También van a estar los compañeros de dental. Un programa también importantísimo que es lo de servicios a los adolescentes, dándoles orientaciones de qué hacer con su vida y con esas situaciones de su ámbito de la adolescencia. O sea, cómo caminar correctamente en ese sentido, de manera informada. También van a estar las compañeras de servicios amigables. Y ir controlando sus hormonas. Exacto, exacto. O sea, qué hacer con mi vida en esa etapa de manera correcta, para que no trunquen un plan de vida. Entonces, ahí van a estar también ellas. También va a estar para las mujeres el programa de Kaku Kama, que en este caso es lo de hacerse su exploración de mama, sus referencias a mastografía, su papa Nicolau, que también es algo tan importante para la salud sexual y reproductiva también de una mujer. Sí, entonces también ahí estarán nuestras compañeras de nutrición también, que ahorita son un personaje tan importante y tan demandado, porque tenemos mucho problema de sobrepeso y obesidad. Siempre, y creo que hoy estamos tomando conciencia. Y lo más importante es tener conocimiento, de qué hacer y cómo alimentarme. Entonces, ahí van a estar también ellas. Vamos a tener también promoción de la salud, porque necesitamos también difundir el tema de dengue, de brucelosis, y también de activación física, alimentación correcta, y aunque sea tan repetitiva, pues para que la gente acuda. Sí, es necesario. Es que siempre lo he dicho, hay cosas que debemos como ciudadanos exigir a las autoridades, que actúen en consecuencia, que hagan determinadas circunstancias, pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Y el tema de la salud depende de nosotros. Entiendo que el municipio, la jurisdicción sanitaria, que dependen de la Secretaría de Salud en el Estado de Guanajuato, pues tengan su que hacer y su trabajo y estar haciendo esta promoción de la salud. Pero los ciudadanos tenemos que hacer la parte que nos toca, no lo pueden hacer todas las autoridades. Para todo es muy importante la participación social. O sea, nosotros podemos hacer nuestro trabajo y tener muchas ganas de que la gente esté informada y se concientice, pero quien tiene que actuar sobre su salud y responsabilizarse sobre su salud es el ciudadano. Somos cada uno de nosotros. Y no es tan difícil. La gente cree que a veces es algo muy difícil el cuidar nuestra salud. Y la verdad es que no. Es cuestión de leer, de informarse, de buscar y acercarse a los servicios de salud, porque para eso estamos, para poder orientar a la población. Los más interesados en que tengamos una población sana somos nosotros. Pero el que tiene que actuar sobre su salud es cada uno de nosotros. Y pareciera que a veces los niños son los que nos dan el ejemplo. Han trabajado mucho con los niños, Emilia. Y eso me parece también muy interesante. Y son los niños los que las dan mamáes o no mamáes. Es correcto. Y de hecho, bueno, para complementar un poquito lo que dice Yaneth, muchas veces la gente no se acerca o no va al médico porque dice, ¿cuánto me voy a gastar? ¿Sí? ¿Cuánto le voy a invertir? Y ahorita no tengo por si me manda a hacer esta prueba y ahorita no tengo por si me toca tal medicamento. Todos estos servicios que vamos a estar ofertando el día 16 de julio son gratuitos. Entonces, es una invitación completa. En esta ocasión no importa si tienen IMSS, ISTE, Pemex, EDENA. Toda la gente es bienvenida, todos con o sin derecho a biencia, porque en esta jornada de salud se trata precisamente de unir esfuerzos todo lo que es el sistema de salud. Y nosotros a través de lo que es el sistema de salud Guanajuato, de la Secretaría de Salud, estamos ofertando de manera gratuita. Entonces, y sobre todo, como dices tú, los peques, también vamos a aprovechar a completar esquemas que por ahí tengan pendientes. Por eso es importante llevar su cartilla nacional de salud, que no es únicamente de vacunas, también ahí se les registra de acuerdo a su grupo de edad qué actividad o qué acción se les está dando. Entonces, es importante. Quien cuente con su cartilla nacional, acuda con ella ese día y ahí le van a decir, tal día le toca su citología, tal día le toca su prueba. También los varones, es importante la planificación familiar, quien esté interesado, ahí se les va a agendar para vasectomías también gratuitamente. Entonces, y como dices tú, los peques, tenemos ahí algunas actividades planeadas también para ellos. Y pues eso es un domingo, ¿no? Vamos a aprovechar, está la familia, es un horario amplio de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los invitamos. Va a haber ahora sí que para todos. Ya no nos faltan por ahí incluso las mascotas que también tenemos programas, pero en esta ocasión no vamos a poder sumarlos, pero ahora sí que tenemos salud para todos. Sí. Esa parte es importante. También estamos promoviendo algo también muy importante en epidemiología, que es la prueba rápida de VIH, sífilis también, es un tamizaje también para las embarazadas, porque es importante cuidar la salud de las embarazadas por el hecho de que pues van a dar una vida. Están gestando la vida. Y lo ideal, exacto, y lo ideal es que esa vida pues venga más sana posible. Sí, exacto. También tenemos lo de IMICEVI, que también va enfocado a los riesgos que los niños tienen en casa de los peligros de accidentes. Que ahorita que viene la época de vacaciones es momento de poner atención en ese tema. Y para agendar hombres en vasectomía es necesario que lleven su INE. Se les está también solicitando como requisito. Quien está interesado en ya agendar una cita, pues puede acudir el día domingo para poder otorgarle. Sí. Yo le aseguro que usted no va a tener un mejor plan, un mejor plan de acción de este domingo que asistir con su familia a esta feria de la salud. No va a haber una mejor actividad que pueda ser en un domingo si no es acudir a una feria de esta magnitud, porque va a aprender muchas cosas en torno al tema de la salud y desde distintas vertientes. Yo se lo puedo asegurar. Así que no echen saco roto a esta invitación. Vamos a acudir, vamos a participar con nuestra familia. Hagámoslo de familia. Muchas veces decimos es que no tengo tiempo. No tengo con quién. No tengo con quién dejar a mi hijo para ir al doctor. No tengo con quién dejar. El trabajo no me lo permite. Correcto. Y después no hay trabajo y dinero que nos alcance para revertir el daño que ya nos hemos hecho a nuestro cuerpo. Así que el tema de la prevención es importante. Abonemos al tema de la prevención. No solo dejemos a las autoridades que hagan la parte que les toca, como es la organización de eventos de esta magnitud. Hagamos la parte que nos toca como sociedad y acudamos al llamado. Es correcto. Los esperamos. Invitación. Última invitación. Pues el domingo, ahí los esperamos. Como ya les comentamos, empezamos a las 10 de la mañana a atender el público y terminamos a las 4 de la tarde. Nos va a dar mucho gusto tenerlos ahí y que se lleven todo lo bueno que va a tener esta feria de salud que es realmente hecha con todo el esfuerzo de la institución y es pues para ustedes. Muchísimas gracias, Janet Martínez. Emiret. Muchas gracias, pues los que puedan llevar su cartilla nacional de salud para registrar todas sus acciones. Y también importante, todos los mayores de edad que estén interesados en lo que es la vasectomía, su identificación oficial y las mujeres de 40 a 69 años que necesiten una referencia a mastografía o que estén en este grupo de edad para poder solicitarla, igual una identificación oficial es lo único que les vamos a estar pidiendo en esta ocasión. Ahí está. La invitación está hecha. Nos toca hacer la parte que corresponde a la población, que es acudir y participar en esta Feria de la Salud y es en el marco precisamente de la primer Jornada Nacional de Salud Pública. Este domingo en el municipio de Salaya a partir de las 10 de la mañana en el Jardín Principal. Muchísimas gracias, Emiret Elías Camacho, responsable de Estilos de Vida de la Jurisdicción Sanitaria Número 3. Muchas gracias, América, por el espacio. Muchísimas gracias también, Janet Martínez, Franco, coordinadora de promoción en el municipio de Salaya. Muchas gracias. Muchísimas gracias.